¿Qué? ¿Cómo? ¡Un HDF! ¡No, Pedro, no! Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si te ríes, eres un... ¿qué? Un lacasito. Todos acabamos siendo lacasitos un día u otro, así que si en algún vídeo no te ríes no pasa nada, porque llegará el día que te vas a reír y vas a ser un lacasito, como yo, que me río en todos. Así que nada, vamos al canal de Rob Brawl Stars y vamos a intentar no reírnos. Yo voy a intentar... Oye, ¿qué pasa? ¿Una batalla de perros? Voy a intentar no reírme, pero ya me conocéis, ¿no? Así que hacemos una cosa. Si vosotros sabéis que yo me voy a reír en este vídeo, automáticamente ya mismo deja un me gusta. Y si piensas que no me voy a reír, eh... comenta. Tú no te vas a reír. Oye, pecero, te propongo un reto. A partir de ahora, todos mis vídeos van a tener una foto de Spike. ¿Podrás encontrarlo? Y no solo de Spike, encuentra también a Mortis. Si eres de esas personas que lo encuentra, escríbelo en la cajita de comentarios y pon el minuto exacto. Te muestra a los demás la agilidad visual que tienes y ellos no. ¡Mucha suerte, pecerito! Venga, no te rías, pecero. Vale, no me iba a reír, pero ha sido muy épico, ¿no? Claro, no me río. No me puedo reír con esto. Me ha dado un poquito un mareo, me ha dado un poquito mareo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, ¿qué tal? No, yo no voy a parar. Yo no voy a parar. Si tú vienes a por mí... ¿Por qué sois...? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Pero... ¡Uy! Casi lo soy, ¿eh? Me ha faltado, vamos, 0,2 segundos. Vale. No, no... No me imaginaba... ...al tren de las quemas... ...diciendo... ¡Hola, motherfuckers! No, espera. Es que lo he repetido 50 veces en mi cabeza... ...y me hacía gracia, tío. Eh, pues nada. Me ha hecho mucha gracia, de verdad, ¿eh? Bueno. Ay, de verdad. No, espérate. ¿Qué está pasando? ¡Espérate! Que el equipo contrario... ¿Cómo? Espérate. Era... Era... Era todos contra... ...contra ese Edgar. ¿En serio? Sí. ¿Qué hace, Bobo? ¿Qué hace, Bobo? ¡Chiclin! ¡Hey, baby! Realmente... ...prefiero reírme, ¿sabes o no? Porque si no me río... ...eh... ...me da... ...me da... ...me da dolor. ¿Sabes o no? ¿Cómo se ríe así, tío? Eh... ...pero es verdad, ¿eh? ¡Ojo! No, no lo hagas. ¿Cagaste? 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 ¿Cagaste y mucho...? ¡Priah! ¡Te lo he dicho! ¡Oh! ¡Bum! ¡Bum! ¡No! ¡Vas, chico! ¡Vas, chico! ¡Vas, chico! ¡Bobo! ¿Cómo se ríe? ¡Cuidado! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Vais a morir todos! ¡O sea...! ¡Bien! ¡Bum! ¡Bum! ¿Ahora qué? ¡Vení, vení! ¡Ven! ¡No querías destrozar! ¡Ven! ¡Ahora tú! ¡Ch! ¡De esa...! ¿Me acabas de robar? ¡Cagaste! ¡Me acabas de robar! ¡Cagaste! ¡Bum! ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¡Eh! ¡Bum! ¡Bum! ¡No saltes! O sea, salta... ¿No lo ha matado? ¿Y eso? ¿Qué hace, chico? ¡Bien! Bueno, he hecho bien el pas... ¡Vaya intercepción, chaval! ¡Best defensa in the world! ¡No! ¿Cómo? ¡Ja pasao! ¡Diam! ¡Ok, baby! ¡Ok, baby! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Uf! ¡Madre mía! Cámara lenta... Daba mal rollete y todo, ¿eh? ¡Bum! ¡Bum! Esta es mi cara cuando veo un Mortis teniendo esas cosas. ¿Sabes o no? ¿Es el mismo mapa? ¡No! ¡No! ¡Gale! ¡Chico! ¡De verdad! ¿Por qué hacéis eso? Me podés... ¡Ah, toma! Eres el mejor, eh, primo. Pero ahora el problema es... ¿Cómo sales de ahí? Pregunta seria. ¿Cómo sales de ahí? Porque yo creo que no se sale de ahí, eh. ¡Ay, Mortis! De verdad, vuelvo a repetir. Mortis, para mí es... Para mí... Uno de los mejores brawlers del mundo. Pero... Pero no sé utilizarlo Ojalá Subiera Subiera Supiera Ja, ja, ja You lost Ojalá pierdas tú Me cate O sea Que te mate un tío Que se llama Ja, ja, ja ¿Has perdido? What the fuck ¿Cómo? ¿Ha pasado? No Vivi Retrol Vivi Mega Retrol Vivi te quiero Dale otra vez Dale otra vez, hombre Dale palomita Toma palomita Para ti ¿Te ha gustado o qué? ¿Te ha gustado o qué la palomita? Demuéstralo Díselo Díselo, Poco Poco Demuestra quién eres Poco Demuéstralo Si es que es el mejor Si es que es el mejor brawler Boom, boom, boom ¿Alguno más? ¿Alguno más? Do you want to be a ceiling to me? Pues te revienten Boom, boom Oh, baby Oh, baby Boom, boom Chacalaca Boom, chacalaca Boom, chacalaca Madre mía Dynamite good Buen dynamite Salta Bien Morimos todos Bien Boom Boom Y todos muertos Venga, pa' vuestra casa Bobos Y estas 13 gemas para mí Boom Todas pa' mí, nene Va Uh Uh, lo que ha hecho Carl ¿Cómo ha sobrevivido? Vale, muy buena esa rosa, eh Muy buena Muy buena rosa Pero claro, ahora Oh, yo estoy Yo estoy Gale ¿Cómo fallas eso? Por Dios Boom, boom Boom, boom Boom, boom A la pa' tu casa Oh, oh, oh Oh, 16 18 tenías ahí 19 tenías ahí Esta, esta Ay, Jackie Por Dios Qué bonita que eres Mortis ¿Por qué siempre tiene que haber el Mortis así? ¿Por qué siempre... ¿Por qué siempre tiene que ser esa Mortis? Uh, ¿qué tío? ¿Por qué siempre tiene que ser el Mortis, tío? O sea Hay muchísimos Brawlers ¿Por qué siempre Tiene que molestar Mortis? ¿Por qué? ¿Alguien lo cuenta, por favor? No puede ser otro Brawler Cagaste Leones así, peceritos Leones así Qué pedazo de skin Por parte de Gale Qué pedazo de skin Por parte de Gale Por cierto, peceros Este sábado Brawl Talk Recordarlo bien, eh Voy a estar en directo Como una o dos horas antes De la Brawl Talk Con vosotros Recordarlo bien Si... Si todo va bien Puede ser una gran Brawl Talk La necesitamos ¿Vale? Sencillito Yo esto lo he hecho muchísimas veces Con Darryl Por eso siempre digo Que Darryl es uno de mis Brawlers preferidos La verdad ¿Vale? Bien, bien Ojo Ojo ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Un HDF! ¡No, Pedro! ¡No! Bueno, top 2 Me sirve Grande, Pedro Grande, Pedro HDF es lo mejor Que te puedes poner en el nombre, Pedrito Eso es pecero de corazón Vale, cuidado Salta Salta Oye, chico Por favor ¿Puedes parar de saltar encima de mí? ¿Te imaginas? Oye, primo Para Para, chico Para Aparta, hombre ¿No? ¿Por qué no tienen vida? O sea, no vida ¿Por qué no tienen nombre? ¿Por qué no tienen nombre? Tengo miedo Alguien me cuenta ¿Por qué no? Boom Boom Y Vivirretroll 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 No hay Vivirretroll Si no hay Vivretroll Eh... Dislike, eh Bien Vivretroll Bueno Dislike no, eh No, no, no No sean malos Pues... Yo diría que ha ganado esto ¿No? Bueno Pues... Pues muy bien ¿No puedes atacar? Grom No, ahora sí Pero no podías atacar Que lastin tú Sencillito Sencillito Vale Boom 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 ¿Cómo te has cargado? ¡Oh! ¡Oh! Boom Boom ¡Turco trunco Turco trunco 11 powerups Que tenía Ese hombre ¡Ci! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué suerte! Eso era suerte Esto no es ni habilidad Básicamente ¿Sabes o no? ¡Ojo! Esto, esto sí que es ¡Oh! No sé qué es ¿Suerte, habilidad? ¡I don't know, my friend! Bien Con cuidado Con cuidado Es Edgar está solo, eh El de arriba a la derecha Ahora viene su compañero Será una Shelly No Qué raro Este juego no está bien Vale Bien Saltamos ¡Corre! Pero Pero, Max Tenías una súper muy bonita ¿Por qué no la utilizas? ¿Tampoco o qué? ¡Salta! ¡Salta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ole! Pues bueno, peceritos Yo voy a dejar el vídeo por aquí Si te ríes Eres un lacasito Espero sinceramente Que seáis honestos Con vosotros mismos Y si os habéis reído En algún momento Yo lo siento Pero me he tenido que reír En ese momento Del tren Me hubiera reído Al momento Porque me ha hecho Muchísima gracia Pero me he reído Al cabo de Cinco segundos Más tarde Porque me ha hecho Mucha gracia ¿Qué quieres que te diga? A mí esas tonterías Me hacen gracia Me la causan ¿Vale? Pero si tú te has reído Ponlo por favor En la cajita de comentarios Así que nada Petritos Lo más importante Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Sobre todo Sigue también En las redes sociales Twitter Instagram Facebook Si te apetece TikTok Todas las redes sociales Es Arroba La pecera tonta Así que petros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y que vayan Chao Chau Chau